¡Qué pasa Warhammeros! Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mundo Warhammer, vuestro canal dedicado a Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Cete, vuestro host, y vuelvo con Total War Warhammer 2 para mostraros las que son mis primeras impresiones acerca de todo el pedazo de actualización que tendremos el 31 de mayo con contenido gratuito, update, digamos general, de ciertas facciones, introducción de Norska y DLC también de pago. Entonces, debo de comentaros que yo este acceso anticipado, en el que voy a estar jugando en los próximos minutos, ya lo tenía desde hace días, de hecho algunos sabéis que intenté hacer un directo. Por mi parte, os pido disculpas por no haberos podido traer esto antes, hubo problemas con el directo, se entrecortaba y demás, así que al final he decidido solucionarlo todo sencillamente sacando un vídeo, pues algún que otro día después. Entonces, lo dicho, usualmente esto lo habría sacado a las primeras horas, el primer día de, digamos, salir este acceso anticipado. Bueno, he tardado hoy, pues un poquito más. Pero lo bueno es que os vengo grabando esto desde mi portátil, que lleva una GTX 1070, con lo cual veremos esto con gráficos azul y demás. De todas formas, tampoco quiero, digamos, verlo absolutamente todo, quiero pasar por lo más elemental y lo más llamativo de lo dicho, lo que veremos este 31 de mayo. Vosotros meted un buen pedazo de like y os dejo, por cierto, que sepáis, linkazo en la descripción para pillaros todo lo que necesitáis para disfrutar lo que vamos a ver al mejor precio en Instant Gaming. Porque os recuerdo que Total War Warhammer 2 os trae unas facciones y Total War Warhammer 1 otras, pero no son juegos separados. El Total War Warhammer 1 vale como DDC para el Total War Warhammer 2. Si queréis los enanos o el imperio en Total War Warhammer 2, en la campaña de los imperios mortales, necesitaréis el Total War Warhammer 1 también. Bien, vamos a ver que uno de los puntos importantes del update del 31 de mayo va a ser, por ejemplo, podemos verlo con los Hombres Bestia, tendremos los regimientos de renombre por el 30 aniversario de Creative Assembly, que, bueno, pues eso incluye unidades especiales a ciertas facciones, como por ejemplo, Bretonia, que era de Total War Warhammer 1, y lo dicho, Hombres Bestia, que también es de Total War Warhammer 1, pero es un DLC aparte. Entonces, para esto, como os comento, necesitaréis estas facciones por separado y demás para realmente poder jugar con todas estas unidades que estamos comentando. Los enanos van a recibir los matagigantes, lo habíamos comentado en el canal, en un vídeo que, de hecho, llegó bastante lejos para lo que era una noticia, bueno, básicamente normalilla. Van a ser caros, 1250 puntos, pero ojo, penetración de armadura, y luego también bonificación contra grandes. Sin embargo, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención, que yo no me esperaba, sinceramente, ¿vale? Y es que la unidad básica de matadores, en comparación con los matagigantes, fijaos el cambio en habilidades. Tiene más fuerza del arma, pero tiene menos cuerpo a cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que un matagigantes haría el daño más fácil, pero haría menos daño. Esto es muy extraño, porque usualmente las armas a dos manos tienden, o pensaríamos que tenderían, a ser justo al revés. Son más difíciles de manejar, pero sin embargo, meten con más daño. Pues no, es justo al revés. Entonces, la idea que se nos tiene que quedar es que los matagigantes, por mucho que se llamen matagigantes, en verdad, no pienso que vayan a ser una gran ventaja frente a gigantes, de verdad, sino contra unidades grandes acorazadas. Es decir, los matagigantes, como penetran armadura, van a poder destrozar un tanque de vapor mucho más rápido que unos matadores. Pero no creo que se vaya a notar mucha diferencia a la hora de matar un gigante, o matar un troll, tanto si vas con matadores como si vas con matagigantes. Más o menos será igual y, de hecho, esto te saldrá más caro. Pero bueno, no vengo tampoco a analizar cada una de las unidades por separado. Ya tendremos un análisis completo de todo lo que vamos a ver ese 31 de mayo. Lo dicho, analizaremos las tropas y tal. Pero vamos a sacar unas cuantas conclusiones muy importantes y os voy a mostrar lo más llamativo, quizás, de todo. Aquí tenemos, pues, varias unidades nuevas y demás. Además, tenemos las hermanas de la matanza por parte de los elfos oscuros. Y es que recordemos que con el DLC de la reina y la bruja de Queen and the Crown vamos a tener unidades, tanto nuevas como regimientos de renombre, o sea, las mismas de antes pero chetadas y también por más precio, de altos elfos y elfos oscuros. Entonces, lo más llamativo es la diferencia entre elfas, brujas y hermanas de la matanza. Porque cuando las ves así, equipadas de forma muy ligera y demás, y siendo unidades pensadas para el combate, cabe pensar, oye, ¿no son acaso las mismas? ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, existe una diferencia. En teoría, las elfas brujas serían todavía más enfocadas a finalizar el combate cuanto antes, aún recibiendo daño, intentar infringir todo el posible. Y, sin embargo, las hermanas de la matanza, lo que son, son unidades preparadas para el desgaste en combate cuerpo a cuerpo. Tienen poca armadura, entonces, aunque tengan invulnerabilidad física del 20%, no están pensadas para aguantar proyectiles. Pero fijaos que tienen defensa cuerpo a cuerpo de 60, ¿vale? Esto es grandioso, y encima ataque envenenado. Es decir, no solo va a ser muy difícil que el enemigo les meta daño porque lo van a estar bloqueando con esa defensa cuerpo a cuerpo tan elevada, sino que además con ese veneno van a meter debufo al contrario y lo van a debilitar en mitad de ese combate. Entonces, para absorber el daño, ya en un combate cuerpo a cuerpo prolongado, estas van a estar genial. Además, gracias al hecho de que no llevan armadura, ¿vale? Cualquier unidad que penetre armadura va a perder el tiempo contra estas hermanas de la matanza. Son básicamente gladiadoras de Warhammer Fantasy, por si no conocéis la historia. De hecho, bueno, rezan al dios de los filos, a un dios, digamos, concreto y demás, y tienen todo su culto. Son básicamente como una orden guerrera, por así decirlo. Pero que lo dicho, se centra en trabajar en pos de buscar buenos combates y cuando ve que en el mundo de los gladiadores no tiene suficiente, lo que hacen es irse a la guerra sin tan siquiera pedir nada a cambio. Entonces, esto para mí es una de las unidades más fascinantes que hay, pero por parte de los altos elfos vamos a ver lo siguiente. Y es que tenemos a las doncellas, que aquí, de hecho, bueno, tienes una diversificación de los nombres. En el lore yo las llamaría doncellas a las dos, pero bueno, tienes al personaje, al héroe como tal, que es la doncella de la reina eterna, y luego tienes a las hermanas de Avelorn, que son las doncellas, pero a modo de unidad. Entonces, estas tías son impresionantes, porque tienen ataques flamígeros, ataques mágicos y penetran a ramadura con ese proyectil. Aunque se defienden bien en combate cuerpo a cuerpo, no están pensadas para eso, sino que están pensadas para realmente meter una caña tremenda. Es la mejor unidad de proyectil junto con los forestales de los elfos silvanos. Entonces, ¿qué va a suceder básicamente en líneas generales con elfos oscuros y también con altos elfos, con este DLC que va a salir de pago? Bien, pues se van a centrar estas facciones todavía más si cabe en aquello en lo que ya se centraban antes. Los altos elfos eran una facción de early game, con esa destreza marcial y demás, con lanceros y arqueros. Su ventaja estaba en intentar sacarle esa rentabilidad a los arcos cuanto antes para desgastar al enemigo antes de que pudieran superarles en combate cuerpo a cuerpo. Y los elfos oscuros seguirán siendo una facción de mid game en torno a las batallas con unos ejércitos enfocados a, incluso ahora con este DLC, pues mejorar la sinergia de las unidades y sobre todo tener un combate cuerpo a cuerpo muy agresivo. Entonces, en todo caso, con este DLC lo que vemos es que los elfos oscuros huyen un poquito, si cabe, de esa penetración de armadura que era tan constante en su ejército. Porque ya con, bueno, pues verdugos de Harganeth, guardia negra, las ballestas, tenían mucha penetración. Entonces, las hermanas de la matanza es sencillamente daño básico, ¿vale? Pero lo dicho, también con debufo y demás, o sea, muy bueno. Entonces, vamos a encontrar que se va a exagerar todo un poco. Y lo voy a comentar de la siguiente forma. Los elfos oscuros, por ejemplo, tenían muy buenas unidades para el melee. Bueno, realmente tienen buenas unidades casi para todo, ¿no? Pero tenían un problema, es que tenían sinergias muy pobres. Yo cuando iban a salir los elfos oscuros, yo esperaba que fuesen a hacer un papel enorme en cuestión de sinergias, ¿no? Por el tema de los altares de la sangre y demás, y movidas de Kaine, ¿no? En plan, su religión y demás. Y luego me encontré con que realmente era todo muy pobre. Si nos fijamos, las sinergias se reducen a, ¿a qué? A menos 5 de combate cuerpo a cuerpo, con el acero glacial de una sacerdotisa. Era muy pobre. Sin embargo, ahora, con Helebron, el personaje Helebron va a cambiar todo esto. Y yo personalmente no saldría con casi otro personaje al campo de batalla una vez salga esta mujer. No porque esté OP ni nada, todo tiene su precio. Pero es que la forma en la que conjunta los elfos oscuros es enorme. Solo por una habilidad, que se llama mirada de Kaine, más 8 de liderazgo, más 25% de daño por armas y más 25 de combate cuerpo a cuerpo. Es decir, con esta habilidad, los elfos oscuros van a pegar más fuerte y van a tener más probabilidades de pegar. Encima, se les mete en descontrol. Que esto no es malo. Bueno, puede llegar a ser malo, pero usualmente tiende a ser bueno. Es lo que le pasa a los saurios de los hombres lagarto. Y es que entran en descontrol y empiezan a perseguir a los enemigos sin que tú puedas ordenar a la unidad. Pero esto está muy bien porque esto significa que es muy raro, es casi imposible que esa unidad acabe huyendo. Entonces, esta habilidad la puedes llegar a lanzar hasta 3 veces en mitad del combate. Con lo cual, bueno, pues lo dicho, no es para Erli. Al principio tendréis que recibir las hostias de los elfos, comparativamente, de esos altos elfos. Pero cuando ya llegues como a desgastarles, encima con el murderous prowess, la pasiva de batalla, de matar a cierto número de enemigos, y luego encima te metas la mirada de Cain, o sea, ahora va a ser con los elfos oscuros bastante más contundente. Eso sí, tendrás que restar un poco de poder a tu ejército en cuestión de regimientos. Porque si quieres generar una mayor sinergia, pues esto no es gratuito, ¿vale? Esto te vale algo. De hecho, vamos a ver cuánto cuesta la habilidad. Tampoco está tan cara, es 140 puntos. Pero bueno, tampoco es baratilla, 134. Pero lo dicho, creo que compensa bastante bien. Encima podéis meter a Hellebron con incluso, a ver, vamos a verlo, aquí está. El caldero de sangre, es lo que yo haría. Luego, aparte de esto, parte de lo que va a ser también el update en cuestión de contenido gratuito. Se va a pasar en también meter algún personaje que a lo mejor faltaba, algún poder, en fin. Tanto elfos oscuros como altos elfos van a complementar, van a ver complementadas sus magias. Entonces ahora, pues fijaos, tenemos sombra, bestias, muerte, fuego. Creo que la nueva era la de la muerte, por ejemplo. Y luego también tenemos la hechicera suprema, que también era nueva. Antes teníamos al principio oscuro, teníamos a la princesa oscura. Nos han metido a Hellebron, pero luego encima tenemos a la hechicera suprema, ¿vale? Entonces parte de lo que veis es contenido de pago y parte es contenido gratuito. Y luego ya, por supuesto, pues tenéis diferentes versiones de las unidades ya utilizadas de antes con los regimientos de renombre. Otra unidad nueva son los... A ver que los vea. Esto es, brujos de fuego infernal, ¿vale? Porque iba a decir recolectores de slanes, pero no, eso no es, ¿vale? Brujos de fuego infernal, del fuego infernal. Estas unidades, que son del fin de los tiempos prácticamente, son unidades que tienen ataques envenenados y ataques mágicos. Esto es lore friendly, entonces sí que me gusta bastante la unidad, aunque a lo mejor no piense mucho en utilizarla. Y bueno, luego tenemos unidades más especiales y demás. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meternos en combate. Vamos a hacerlo contra Avelorn. Y voy a comentaros una cosa, antes de empezar, por analizar lo que son nuevas facciones. Gracias a este DLC vamos a tener nuevas sub-facciones. O sea, nosotros ya teníamos a los altos elfos y teníamos a los elfos oscuros dentro de lo que es Total War Warhammer 2. Pues bien, ahora, gracias a este DLC, tendremos Harganeth, ¿vale? Tendremos a estos fans de la masacre de esclavos. Y luego tendremos, por otro lado, a Avelorn. Avelorn, que, bueno, el corazón de Avelorn es una mezcla, por así decirlo, con Alariel de lo que es altos elfos y elfos silvanos. Esto tiene una razón de ser, y es que Alariel es uno de los avatares de Isha, si no mal recuerdo. Entonces, claro, lo que hace es, bueno, representar el poder de la vida, ¿vale? Entonces, el poder de la fluye, o sea, ya no sé ni qué estaba diciendo. El poder de la vida fluye adentro de Isha. Si, es uno de los dos avatales. Avatales, ya os digo, hoy estoy fatal. Bueno, tenéis a Alariel dentro de los altos elfos, lo he dicho, que representa el saber de la vida y demás. Entonces, va a incluir dos unidades que no corresponden de salida a los altos elfos, ¿vale? Tenéis Dríades y luego tenéis también los Arbóreos. Unidades que son, como sabéis, regimientos que salían en los elfos silvanos. La diferencia va a ser, y esto lo podéis notar si lo comparáis, no lo vamos a hacer ahora mismo, creedme, es que te salen más caras. Las Dríades te salen 25 puntos más caras que las de los elfos silvanos. Y luego también los Arbóreos te salen 50 puntos más caros. O sea, son 900 puntos, pasa a 950. ¿Qué ocurre? Esto tiene sentido. Le pasa un poco como a Egipto en el Rome 2 Total War. Es una facción que tiene una variedad brutal, pero que presenta algunas unidades que son un poco más caras de lo normal, justo porque, evidentemente, si tú vienes con semejante variedad, eso tienes que pagarlo de alguna forma. Tienes unidades que a lo mejor otra facción no tendría. Tenemos que entender que los altos elfos es una facción que ya viene, por así decirlo, equilibrada y que le están dando salidas de más, metiéndole unidades del bosque de Hacenloren o similares. Entonces, me parece correcto, porque por echar mano de estas unidades estás pagando un poquito extra. Entonces, es más o menos, yo creo, bastante justo. Por lo general, lo que tiende a suceder es lo siguiente. Con una facción que es una sub-facción, no cambia nada más que el color. Entonces, si cogemos, por ejemplo, el imperio y vamos a Middenland, Middenland sería como el imperio, pero perdiendo el color original, cambiándolo por otro color y encima perdiendo unidades. Sabéis que Middenland y Middenheim rinden culto a Ulrich principalmente y no a Sigmar. Y por eso no tienen, por ejemplo, sacerdotes de Sigmar. Entonces, es básicamente lo mismo, solo que más previsible. O sea que no recomiendo jugar con Middenland ni cosas así, por ejemplo, Musillon, en lo que es multijugador competitivo. Si queréis echaros unas risas, vale, pero si es para ganar la partida, no juguéis con sub-facciones. Pero, pero, ojo, cuidado, existen dos excepciones. Una de ellas es el clan Angrun. Se vuelve más previsible en cuestión de selección de señores, pero luego tiene unidades que son nuevas. Y esto solo pasa con una segunda opción, que es la nueva, que hemos comentado, que es Avelorn. Avelorn tiene estas unidades del bosque, ¿vale? Entonces, vamos a probar un poco las unidades. Sin más, para que veáis un poco por encima. Sin más demora, vamos a disfrutar de esas batallas. Y lo he dicho también de los gráficos de esta GTX 1070 de mi portátil, el que me llevé a Japón hace nada. A todo esto ya sabéis que tenéis Mayor CT2, mi canal de manga, anime y cultura japonesa. O sea, buscadlo, Mayor CT2, os podéis suscribir. Y pues eso, en ciertos casos, pues a lo mejor sí que pensaría, dependiendo de mi estrategia, pues eso, pillarme Avelorn o pillarme el clan Angrun, pero no otras sub-facciones, porque lo único que hace es limitarte la selección de tropas. Y no te facilita nada. Porque a lo mejor tú dices, bueno, van a pensar que voy con Alariel, pero luego les saco. Imaginaos a las driades y se la lío un poco. Pues bueno, compensa, ¿no? Tienes menos variedad por un lado y más por otro. Me parece correcto. Es que estas facciones tienen ese problema, que solo tienen, digamos, fuera de los personajes de marca blanca, un personaje legendario, entonces prácticamente pues saben lo que te vas a pillar. O sea, es muy raro que te cojas, por ejemplo, Musillón y no quieras salir con el Duque Rojo. Es que no tiene casi sentido. Pero en todo caso, de hecho, eso lo que mola es que puedes sacarla adelante. O sea, puedes decir, venga, salgo con Musillón para que se piensen que voy a salir con el Duque Rojo. Y luego se la lías, ¿no? Pero igualmente, más o menos, te limitas. Depende. A veces he jugado con ese rollito y me ha salido, de hecho, muy bien. Pero, no sé, para principiantes, desde luego, no lo recomendaría. Y bueno, aquí tenéis a las chicas. Por un lado, las elfas brujas de Cain. Y por otro lado, las chicas estas otras de los círculos, los escenarios de gladiadores. Los circos de gladiadores. Bueno, un montón en el combate, la verdad. Y bueno, pues aquí podéis verlas en su máximo esplendor. Son bellísimas. A mí me atraen mucho estas elfas oscuras. Me parecen algo súper sexy, súper molón, súper macabro al mismo tiempo. Es que lo tienen todo. Me da la sensación de que en Total War Warhammer 2, en contraste a como son usualmente en las figuras y en otros videojuegos, les han quitado un poco de pecho, un poco de tetas a estas chicas. Pero bueno, les han dado una buena tableta y tiene un buen look. Cuando se ponen a pelear, parece que tiene bastante sentido el cómo lucen. Porque, no sé, se ven atléticamente hablando, pues muy aptas para el trabajo. Así que nada, lo que vais a ver es un rush, básicamente, de esta cuestión. De unidades de corte cainita. Y ahí tenéis a Hellebron. El personaje nuevo de este DLC. De la reina y la bruja. Luego ya Sieso... Sieso, Sieso. Llevamos a una sacerdotisa más por aquí y ya está. Entonces, con estos ejércitos, evidentemente, lo que tenéis que hacer es correr como cabrones. Lo curioso es que, claro, con unidades tan en clenques o débiles, llámalo como quieras, frente a proyectiles, yo lo que intentaría hacer sería rusear a full y olvidarme casi de arqueros para venir con todo lo posible, ¿no? Pero eso ya depende de cómo queréis haceros los ejércitos, de la estrategia de base y demás. Entonces, os debo de decir una cosa. Que luego ya os mostraré, os intentaré mostrar. De hecho, voy a detenerme un momento para explicarlo bien. Bueno, no, vamos a ponerlo en marcha porque si no, no oímos la música y le quita un poco de encanto. Que bueno, se protegen con un brazo, tío. Espera, espera, es que se protegen con un puto brazo. Ole tus huevos, ole tus huevos. Tiene un mini escudo ahí. Cinco de armadura, la unidad con menos armadura del juego mientras tenga armadura. Porque hay unidades sin armadura, ¿no? Pero teniendo armadura es la que menos tiene. Madre mía. Bueno, a ver, estaba comentando. Como os decía antes, creo que los elfos oscuros ven mejorado su combate cuerpo a cuerpo con el update del 31 de mayo. Pero la cosa no se queda ahí. Los elfos ganan también algunas habilidades de absorción de daño, de negación del daño. Con lo cual pueden absorber daño físico más fácilmente y aguantar mejor el tipo dependiendo de la composición de ejército que se marquen. Y luego ya... Vamos a ver, ahí, eso es. Y luego ya tienen a la doncella y ese personaje, lo que mola mucho que tiene, es que mete más 10 de habilidad de recarga con cierta habilidad que tiene. Entonces, si la princesa de los altos elfos mejoraba la recarga y tienes un segundo personaje que te dobla esa mejora de recarga, puedes disparar mucho más rápido ahora que antes. Vamos a utilizar la habilidad que os comentaba antes. Ahí lo tenéis, mirada de Kain. Vamos a descontrolar a nuestras unidades, vamos a potenciarlas. Y vamos a acabar rápidamente con todo lo que traen. Es que tampoco necesitarías tanta penetración de armadura si superas tan claramente al contrario. Le metes ataque envenenado, le metes mucho daño. De hecho, lo mejor de las hermanas de la matanza sería utilizarlas en sinergia con otras unidades de brujas de Kain. Así, unas meten el debufo, meten el veneno y aguantan y las otras meten el daño. Sería lo idóneo. Y encima ahora metemos destreza homicida, murderous prowess, y ya con esto nos ponemos, digamos, básicamente por encima. No digo tampoco que vayamos a ganar, o sea, no me he hecho un ejército realmente variado. Os he hecho un ejército para que veáis un poco la sinergia entre estas dos unidades. Y también veáis, sobre todo, nuevas unidades y demás. Y también, sobre todo, esa nueva habilidad también muy importante. Pero vamos, tiene pinta de que podremos llevarlo bien adelante. Joder, encima es que es un ejército muy rápido, muy agresivo. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. O sea, la magia y también la artillería y el proyectil poder hacer un buen daño a estas chicas. De hecho, el proyectil como tal tampoco es que haga tanto daño, porque tienen un 20% de invulnerabilidad física. Entonces, es como si tuvieran algo de armadura. Pero contra artillería y contra magia sí que pueden acabar pillando y eso podría ser un problema. Pero si llegas rusheando, lo dicho, son unidades bastante rápidas y pueden salir bastante bien paradas. Lo importante, sobre todo, y permitidme que lo recalque, la habilidad de mirada de Kain es la hostia. Kain o Kaine, como queráis llamarlo. Vale, muy bien. Vale, estamos venciendo con el caldero, tío, al dragón solar. No, pero es que es eso. Lo bueno de estas unidades, que es que va a pasar con muy pocas unidades, o sea, las hermanas de la matanza y las elfas brujas de Kain. Es que tienen tanto ataque y pueden llegar a meter tanto daño que se la pela un poco el bonus contra grandes y la penetración de armadura. Pero realmente es que, si lo pensáis, también así funcionan un poco los hombres bestia. Lo que pasa es que, en ese caso, los hombres bestia, sobre todo, masterizan lo que serían los valores de carga. Ese bonus de carga a la hora de enfrentarte al enemigo en ese primer choque. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cambiar de ejército. Vamos a pillar a Avelorn para ver las nuevas unidades. Y eso sí, os voy a comentar una cosa. Lo que sucede con este nuevo parche y este nuevo DLC es que los altos elfos y los elfos oscuros van a pasar a tener unidades todavía, si cabe, aún más caras. Entonces, si bien, evidentemente, van a poder combatir muy bien contra ejércitos con unidades caras, también va a haber que tener mucho cuidado con no llegar a sacarse unidades tremendamente caras que te pueden, bueno, pues generar un talón de Aquiles en el ejército importante. Porque tú a lo mejor dices, venga, vale, pues me pillo, lo dicho, doncellas, ¿vale? Hermanas de Avelorn. Y dices, vale, qué buen disparo, qué tal. Pero luego, como el enemigo te venga con artillería, como te venga con grandes cañones o tal, te revienta. Porque es que te revienta, ¿vale? Entonces, yo contra enanos, por ejemplo, intentaría no sacar hermanas de Avelorn. Básicamente porque te pueden hacer un destrozo en la distancia. Te pueden dejar sin proyectil y te valen 1.100. Y no es que se escondan estas unidades como, lo dicho, los forestales, que los hemos comentado antes. Hemos hablado de ellos antes. Entonces, otra unidad nueva muy importante que era muy relevante, que yo creo que sí que necesitaban los altos elfos, eran los sombríos, que aquí te pondrán guerreros de la sombra. Pero bueno, usualmente los warhammeros los conocemos como sombríos. Son unidades de arqueros que pueden pegar si es un poquito más en combate cuerpo a cuerpo. Encima acechan y tienen mejor ataque de proyectil si cabe. A ver, tienen menos munición, pero tienen más daño. Efectivamente, o sea, están muy guapas las unidades. Te salen unos 300 puntos más caros, pero están muy guapos. En esencia, yo creo que la cosa es entender que las hermanas de Avelorn son la versión cara de las sombras. No de las sombras, porque realmente sombra es una unidad de los elfos oscuros. De los sombríos. Porque sí, son unidades que se van a defender comparativamente con el resto de arqueros. Mejor en ese combate cuerpo a cuerpo, pero que igualmente no están para el combate cuerpo a cuerpo. Y que radican, bueno, su táctica radica en intentar disparar bien. La diferencia en todo caso es que el disparo de las hermanas es más potente, más eficaz. Va a atravesar armaduras que lo flipas. Y luego los guerreros sombríos lo que van a hacer sobre todo es intentar llevar a cabo tácticas de guerrilla. Entonces todavía hay un mínimo de especialización diferencial entre las diferentes unidades. Así que, lo que vamos a hacer es, bueno, pues demostrar una sinergia guapa. O sea, podríamos sacarnos al Ariel, pero no lo vamos a hacer. Vamos a sacarnos a la princesa para que veáis lo que yo os quería comentar. Tenéis disparar que mete más 10 de habilidad de recarga. Luego tenéis a la doncella que lo que tiene es disparo de azogue. Entonces esto mete más 10 de habilidad de recarga. Con lo cual, en total, son dos habilidades que stackean. Es más 20 de habilidad de recarga. Es pasiva, no tenéis ni siquiera que activarla. Entonces vosotros ponéis a las unidades ahí y los arqueros van a disparar más rápido. Con lo cual, al enemigo le van a atizar un montón antes de que llegue. Vamos a meter a los vástagos de Mazlan. Que si os fijáis, tienen aura de protección de más 12% de resistencia a los daños. Esto es lo que yo os comentaba. Es resistencia de daño físico y mágico. Está muy bien. Bien, entonces metéis una primera línea de estas unidades. Luego si sometéis alguna unidad más aquí, por ejemplo. Eso es. Uy, se me encarece ahí un poco. Qué pena, qué lástima. Bueno, no pasa nada. Metemos alguna otra unidad así de jajas. Eso es. Bien, metemos alguna unidad de arbóreos para tanquear un poco mejor. Porque fijaos que además viene muy bien para la sinergia general del ejército. Porque los arbóreos tienen buena armadura y buena defensa cuerpo a cuerpo. Entonces van a ser esa primera línea que resista para que los arqueros peguen desde detrás. Y bueno, por supuesto encima van a generar miedo. Que eso ya es un bonus. Entonces, tenemos sinergia de proyectil. Tenemos aguante de lanzas y aguante monstruoso. Y luego ya arcos detrás. Entonces, no metería tanto proyectil quizás de ser una partida normal. Quizás metería 4 o 5, no 6 en total. Pero bueno, son 3 y 3. Entonces tampoco es spam. Y va a quedar muy curioso para que lo veáis. Y vamos a poner al lado contrario al foso oscuros. Y les vamos a dejar tal cual. Para que veáis un poco cómo van a luchar. Hay unidades, digamos, acorazadas en el bando contrario. Así que veréis, digamos, la diferencia. A todo esto os debo de comentar que la Guardia del Fénix tiene, lo habéis podido ver, de hecho, una versión especial que es Regimiento de Renombre, que son ya como 1.650 puntos, que es la unidad suprema del juego. Que es que eso revienta con solo mirar. Pero yo no recomendaría basar demasiado los ejércitos en ese tipo de unidades porque son muy focuseables. La artillería y la magia concentran mucho el daño. Y es counter no solo de, evidentemente, estrellas de la muerte y concentraciones de infantería a modo circular o encuadrado, sino que también son counter de unidades muy fuertes. Así que nada, vamos a ir a por ello. Vamos a intentar mantener estas unidades, lo dicho, en ese centro. Vamos a hacer un grupo y luego vamos a intercalar a estas otras unidades. O sea, me gustan mucho los sombríos. Yo quizás los utilizaría a veces incluso sin el modo de acecho. Luego las unidades de arqueros, pues justo por aquí. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a pelmazar un poco más a los arqueros para que entren todos en el radio y podamos disparar más rápido. Es lo único malo de centrar la estrategia sobre este tipo de habilidades que tienes que concentrar mucho a tus arqueros. A ver, por supuesto, podríais tener un personaje a un lado y otro personaje en otro y que en total, pues, la recarga fuera de 10 en todo el escenario. Pero no nos rentaría. Porque para eso, bueno, no vengo con dos habilidades diferentes, ¿no? La gracia está en stackear. En poner una habilidad encima de la otra. Bueno, pues ahí van. Meted un buen pedazo de like y suscribíos si no lo estabais ya antes. Aquí a Mundo Warhammer. Suscríbanse. Bienvenidos a los nuevos y a los de siempre. Qué unidad más guapa, en verdad, ¿eh? Esta aquí. Vale, pues vamos allá. Vástagos de Mazlan. Vamos a tirar un poquito más para adelante y ya empezamos con la reventada de disparos. Entonces, la forma de entender todo este ejército debería de ser la siguiente. Con las hermanas de Avelorn tendríamos que tirar a meterle caña a los verdugos de Harganeth y a cualquier otra unidad con bastante armadura. Así que... Dadme un momento. Aunque, espérate un momento. Acabo de ver lo siguiente. Esto es un dato importante, ¿vale? Los guerreros de la sombra, los sombríos, disparan en todas las direcciones. O sea, disparan en movimiento, pero en todo movimiento. Y encima, salvación especial del 10%. Joder. Son buenas unidades, ¿eh? O sea, a mí me están molando. Vamos a empezar reventando esa artillería un poco. Fijaos luego los efectos de los disparos de las hermanas de Avelorn. Molan un montonazo. O sea, esto sí que se siente como Warhammer, macho. Vale. Están quedando reventados. Soy muy fan de los arcos de larga distancia, la verdad. Pero prefiero a los altos elfos que se basan en estar ordenados que los elfos silvanos que se basan en el movimiento. Molan mucho los elfos silvanos, tío. Pero es que, aunque no lo sean, porque bueno, es así como son, saben muy guarros, tío. Parecen muy guarros. A mí me da mucho asco jugar contra elfos silvanos. No suelo jugar ni con ni contra elfos silvanos. Vale. Ya estamos focuseando a la guardia negra de Nagarón, ¿eh? O sea... Telita, telita. Es una unidad muy cara, como la guardia del Fénix. Vamos a centrar a los fuegos sobre estos verdugos de Harganet. ¡Que los verdugitos! Madre mía, ¿eh? Cuidado con ellos. Entonces, pues eso. En área tendremos una mayor protección gracias a los de Matlán. Y luego tenemos un disparo de la leche. Por supuesto, esto lo veis. No hace falta tampoco repasarlo. Vamos contra las arpías. Y vamos a llevarnos a los sombríos de ahí. Vamos a moverlos. No, no, no. Pero no os mováis. O sea, seguid tirando. Ahí está. Entonces. Las hermanas contra unidades que lleven armadura. Y los sombríos contra unidades sin armadura. Esas son las prioridades. O sea, comparativamente... De hecho, los sombríos básicamente se comportan como forestales de los elfos silvanos. Solo que no penetran su armadura. Se presupone que se comportan igual, pero no disparan tan bien. O sea, no podrían colar una flecha dentro de la armadura de un contrario, ¿no? Vamos a intentar matar a la Hydra. Nos está aguantando el grupo de arborios. Vale, bien, 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 bien. Espera. Todas las flechas las voy a lanzar a por los verdugos. Ahí está. Porque los verdugos tendrán armadura, estos verdugos, ¿vale? Pero como no llevan escudo, no tienen bloqueo de proyectil y cualquier flecha realmente les va a hacer un daño medianamente importante. Entonces, no tengáis miedo si no tenéis proyectil de penetración a la hora de meterle su daño correspondiente. El problema es ese, que me queda así sin personajes. Pero bueno, la idea os la habéis llevado bien. Ya veremos si lo ganamos. Igualmente, os aconsejaría que nunca se alieseis sin magia al campo de batalla. Nosotros lo hemos hecho en esta ocasión. O sea, no lo hagáis porque perdéis opciones en el combate. Pero bueno. Vamos a matar a estos jinetes oscuros. Tienen poca armadura. La van a palmar. Luego también con el parche del 31 de mayo lo que veréis que tenemos es un nuevo personaje legendario gratuito. Alizanar, que es el señor de Nagarith. Que es la tierra anterior a Nagaroth. O sea, digamos que son los altos elfos leales a los altos elfos de esa zona. O sea, los que no se volvieron elfos oscuros. A ver, date media vuelta a Copón. Vamos a intentar asesinar a estos pavos. Vamos, vamos, vamos. Y luego también con el parche del 31 de mayo tendremos nueva posición de campaña para Ungrim. Vale, les hemos reventado flechazos. Ahora vamos con el duelo de flechas en el cual debería yo ganar. Porque lleva caballería que es más fácil de impactar. Lleva menos armadura. Y encima lleva proyectil de penetración que no va a rentabilizar. Mientras que yo llevo larga distancia. O sea, a mí me sale mejor. Vale, ahí estamos. Nos la hemos sacado al final. Pero ya digo, si fuéramos a tomarnos esto en serio. No salgáis nunca, jamás, sin magia. Nunca. Estas chicas mueran un huevo. O sea, más allá de que sean útiles o no. Que sean una buena unidad. Están guapísimas. Son guapísimas. Y los efectos mueran un huevo también. Es que es eso. Pero ya digo, o sea, más allá del hecho de que puedan ser buenas unidades para matar enemigos fuertes, monstruos y cosas así. Sobre todo las veo como una unidad acojonante para matar unidades de élite. Si te quieres enfrentar a, por ejemplo, Maestros de la Espada de Joeth. O yo que sé, Guardia Negra de Nagarond. Cosas así. Los revientas. Luego también, estas unidades en concreto, sabiendo que tienen ataques flamígeros, ataques mágicos y penetración de armadura, son un auténtico destrozo contra Condes Vampiro. Esto a los Condes Vampiro se los follan. Porque el ataque mágico hace daño real a espectros. El ataque flamígero lo que hace es detener la regeneración. Y la penetración, por si te encuentras con tumularios, atraviesa toda armadura. Entonces, estas unidades contra no muertos funcionarían muy bien. ¡Espera! ¡Flechazo! 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 ¡Uy, chaval! Se ha ido, se ha cagado, se ha cagado. A ver cómo para no. Vaya flechazo te iban a meter ahí. Ahí está, victoria. Pues lo dicho, nuevo Lord Legendario de los Altos Elfos, gratuito, Alith Annar. Tendréis también con este DLC dos nuevos personajes gratuitos. Al Ariel, muy importante. Y Gelebron, pienso yo que no tanto, pero muy interesante sobre todo para multijugador. Va a aportar mucho a los elfos oscuros. Luego, nuevas unidades, regimientos de renombre. Se incorporaría en Norska. Os dejo el DLC de Norska en la descripción por si os lo queréis pillar al mejor precio allá en Instant Gaming. Porque os va a funcionar para el Total War Warhammer 1, pero también para el Total War Warhammer 2, este 31. Pudiendo jugar con Throg y también con Wolfric en campaña y multijugador. Así que nada, espero que os haya encantado. Os he mostrado lo que me ha parecido lo más interesante. Por supuesto, lo dicho, tenéis las campañas donde yo no voy a entrar ahora mismo porque suelo ser de que me interesa más el multijugador y demás. Pero bueno, ahí tenéis a los diferentes personajes. Al Ariel, con el poder de la vida, siendo Avatar de Isha. Y luego tenéis a Gelebron, que es un poco la otra cara, por así decirlo, de Morazi. Mientras que Morazi conserva su belleza, Gelebron no. Gelebron es de combate cuerpo a cuerpo, mientras que Morazi es hechicera. Entonces, bueno, esto es lo más adecuado a lo que pueden llegar los elfos oscuros. Y ya, es decir, porque aunque al final acaban siendo los buenos de la película en el fin de los tiempos. Tienen sus cosas, vamos a decir. Así que nada, espero que os haya encantado. Lo dicho, meted un buen pedazo de like. Suscríbete, si no lo estabas ya antes, querido Warhammer. Y sin más, nos vemos en la próxima. YIHA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!